Hola, bienvenidos a Walkbooker y bloquecuento y que cómic Os mostramos primero la nueva superheroína de DC Comics Por los guionistas Jennifer Muro y Thomas Krajewski Y la dibujante Gretel Luski Como suele ocurrir con estos nuevos cómics Que se publican recientemente, en la actualidad Vienen de los superhéroes clásicos Y Primer no es una excepción Y ya en sus primeras páginas recuerda Al Gran Azul, a Superman Con el rescate del avión Y también hay pequeños detalles Que veremos en la viñeta Esta viñeta A Batman Y las referencias a todos los superpoderes De los botes de pintura Que dicen que son 39 en esta página En esta chula Que se indican que hay como 33 Que termina con el color blanco Pero Creo que dicen que son 39 botes de pintura Y los superpoderes Son los Los de toda la vida No sé si se han inventado alguno más Si no, dejarlo en comentarios Superfuerza Vuelo Supervelocidad Inmunerabilidad Disparar fuego Disparar hielo Telequinesis Autocuración Y regeneración Imitación de poderes Teletransporte Estallidos supersónicos Transformación en cualquier persona Elasticidad Elasticidad Aquí ponen mis 33 superpoderes Y Eso Y unos cuantos más Jennifer Muro y Thomas Krasinski Han sido guionistas de series de animación Como Star Wars Las Tortugas Ninja Scooby-Doo Y personajes Tanto de Marvel Como de DC Primer es un cómic recomendado A partir de 8 años Para peques de casa está genial Artísticamente es colorido Vistoso y atractivo Para ellos Porque conectará Y además conectará Con la protagonista Por el estilo que tiene Y Al ser grafitera Da cohesión A sus orígenes Superheroicos Aslio Primer Es una chica Adolescente Es una adolescente De unos 13 años Que vive en un centro de acogida Y ha estado Un largo tiempo Esperando a que le asignen Una familia Y Finalmente Por fin La consigue Todo empieza a irle bien En este nuevo hogar Hasta que un día Todo cambia Cuando encuentre un maletín en la casa Con 39 botes de pintura Que le otorgan superpoderes Es un libro muy divertido Muy gracioso Muy chulo También tiene mucha pintura Por ejemplo Con este aparato Si te lo come en la cara Y hace el tío Es el botón de pintura Sí No, primero esto Que es como un spray Se lo echa Ahora luego Te echa por ejemplo Este Que es el poder de Un momento Un momento Ah Y cuando se te echa una crema Se te pone el color del pelo Y este Y el verde te hace flotar Y es Todos los poderes También 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 Es el También Es un Es un cómic gracioso Es un cómic Pues La parte que más me gusta Es la de La de Que dicen cosas Sobre cuando Tenían su Familia Hablaban sobre Cosas que se escaparon Y todo eso Aquí Ah Esas las que cuentan El parque de acogida Y Has lío Sí De Cuando empiezan a conectar ¿No? Sí Como Como Padre, hija O como amigo Y viven en un apartamento De buen rollo Sí Y Y es una Hija adoptada Porque su padre Entró Fuera a prisión Que está Más o menos Te gusta el dibujo Este es el Padre Te gusta el dibujo Sí Está bien Nos vemos y leemos Hasta la próxima En Posiblemente Hay una segunda parte Y en las últimas páginas Dejan la puerta abierta A una continuación ¿Te gusta Aisley? Aisley ¿Quién? Primer Ah La super heroína Sí Está chula ¿Es molona? Sí Aisley 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 Aisley